...dudas, ¿no? Todavía en torno a lo que ha sucedido aquí. Obviamente la gente del country no quiere hacer ningún tipo de declaración. Ustedes van a ver que hay muchísima gente en la fila, también porque está la policía trabajando. Y ustedes, como decían, Neus falleció en la clínica austral, que está a tan solo 15 cuadras de este lugar. ¡Ay, no más! Por eso también llegó muy... Exactamente, por eso también llegó muy rápida la ambulancia y la tensión fue muy rápida. Pero bueno, ese producto del disparo que él mismo se había hecho en la cabeza, falleció. Pero bueno, insisto con esto, ¿no? Estamos a tan solo 13 cuadras aproximadamente, un kilómetro, poquito más de un kilómetro, de este mismo lugar, de este country Martindale, donde está el hospital donde él fue atendido. Por eso, insisto, tan rápido la atención llegó a este lugar. La policía todavía está trabajando, si bien vimos hace algún ratito salir algunos patrulleros, todavía está trabajando aquí la policía. Lo que ustedes decían, principalmente lo que tiene la policía es el testimonio de este hijo de 35 años, que estaba en el lugar en el momento en que este hombre dispara contra su mujer y después también se suicida. Es el único testimonio, si bien, como ustedes decían, también va a ser fundamental el testimonio de los demás hijos, y además de las pericias, ¿no? Que se hagan aquí en este lugar, pero insisto, todavía están trabajando. Nuria, perdón que te interrumpa, pero vemos gente ordenando esta fila de autos, de este ingreso que se ha hecho kilométrico de golpe. ¿Es policía? ¿Es gente del country? ¿Se ve policía ahí en la puerta? ¿Cómo es la situación en este momento que estamos transmitiendo justo desde el lugar donde ocurrió este femicidio? ¿Es la entrada de visitas esta, Nuria? Por lo que vemos acá, sí, pero contanos un poco lo que vos estás viendo con este tránsito, me parece bastante inusual. Sí, solamente los que están organizando el tránsito aquí en la entrada es la seguridad privada que tiene el country. Como vos ves, hay dos entradas, ¿no? De visitas y de socios, de la gente que vive aquí en este lugar. Solamente te digo que los autos están pasando por visitas. Yo no sé si es una forma de organizar un poco mejor el acceso y entonces la de socios está cerrada, o bien son todas visitas y ninguna de las personas que está queriendo ingresar vive en este lugar. Claro, fíjate, Nuria, que... Eso la verdad es que me lo puedo decir porque, insisto, la gente del country no quiere hablar para nada. No, no se imaginamos. No se imaginamos, no se imaginamos. Pasa siempre, Richard. No, no, no se imaginamos. Pero quería agregarte una cosa que tiene que ver con lo que veníamos diciendo acerca de este hijo de 35 años que no quisiera dar el nombre, que le dijo a la policía del problema de salud que tenía uno de los cuatro hijos de la pareja que termina muerta. El hijo que informa sobre ese problema de salud vive con los padres y sería él el que tendría el problema de salud. Ajá. Sería él, sería. O sea, que él podría dar testimonio... Por eso no quiero dar el nombre. Claro. Por eso no quiero dar el nombre. Pero digo, estaría dando testimonios de una situación propia. Propia. A mí me está pasando esto y eso puso muy mal a mis padres. Es muy importante el dato que agrega Ricardo. Núria, yo me quería quedar con esto que vos nos marcabas de están entrando todos por la entrada de visitas porque los patrulleros que vimos hace un rato salían por el otro camino que hay. Sí. Por el lado que debe ser el de los socios. Claro. ¿Es posible, Núria, entonces, que le hayan dejado liberado ese ingreso a la policía para que se mueva con cierta facilidad, verdad? Sí, puede ser. Igual te digo, digamos, ustedes van a ver que hay dos centras, visitas y socios, que es de entrada y del otro lado tenés la salida. Claro. También, de visitas y de socios, la salida. Sí, lo que me llama la atención, insisto con esto, es que todos los autos que están parados acá entran por el lado de visitas. Sí, sí. ¿No? Este, como también para facilitar la organización del ingreso de estas personas, imagino que también para tener algún tipo de control sobre quiénes son las personas que ingresan, sobre todo lo suelen hacer para que no pasemos nosotros los periodistas. Núria, sé que... Eso suele pasar cuando hay situaciones de los cantis. Controlan todavía más para que no ingresemos nosotros. Núria, es importante que en algún momento, si alguien quiere hablar, si alguien acepta hablar, va a ser complicadísimo, por supuesto, pero quería contarles a vos y a los televidentes que la policía está empezando a recoger testimonios que hablan de peleas en el seno de la familia, en la pareja, de vecinos del country que habrían escuchado discusiones, gritos, peleas previas, por supuesto, a este desenlace. Es decir que el trabajo de la policía en ese lugar donde vos estás, Núria, está cobrando una importancia clave, vital, lo que está haciendo ahí la policía en ese lugar donde vos estás porque está tratando de recoger versiones de gente que no tenga que ver directamente con la familia y que pueda dar una mirada neutral, un poco más objetiva, porque, como decíamos, como marcabas vos, Núria, el testimonio que hay hasta ahora es de uno de los hijos, que puede ser, por supuesto, parte interesada en cuanto a tratar de cubrir la imagen de su papá.